Otros. Línea directa 4-325-101220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de Management Empresarial, Ventas, Marketing, Capital Humano, Capacitación, Innovación y Procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Generadores TV. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Conducido por Juan Sosa Fernández. Buenas tardes a todos. Feliz de arrancar nuestra tercera temporada de Generadores TV acá en esta casa, en Ecomedios, donde nos han abierto las puertas los Marvazo, a quienes les agradezco, como a Gerardo, el operador, a Tincho y Stefano en producción. Bueno, Claudio y Stefano, que siempre le agradezco cada temporada que arrancamos o cuando cumplimos un año. Siempre me gusta agradecerle que él fue el que nos presentó y que, bueno, gracias a él estamos acá y tenemos nuestro espacio. Muy, pero muy, pero muy contento, como les decía anteriormente, es el primer año que nos metimos en el mundo de los auspicios. Tenemos empresas como Snoop Consulting que nos acompañan, a quien les agradezco a su CEO y a todo el equipo, a su socio, a Gustavo Baraña, por supuesto, que después nos va a dar unas herramientas. A la gente de Be Connected, internet de respaldo, le dicen ellos, yo la uso como principal para los vivos, creo que se ve y se escucha bárbaro, así que anda perfecto Be Connected y le agradezco. Cañón con los sanguchitos, helados de Daniel que nos acompañan, así que la verdad. A los amigos de Microsoft, que estamos arrancando los vivos en Microsoft Teams, en sus herramientas. Instituto Pyme de Banco Ciudad, a la subsectoría Pyme de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, orgulloso de haber armado ya desde la tercera temporada un espacio donde, la verdad que entendemos y sentimos que no hay muchos espacios para las pymes y los emprendedores donde tengan herramientas de todo tipo y se sientan libres de hablar, de opinar, de tener justamente con los invitados que vamos a ir teniendo después y expertos, consejos, herramientas. Como les decía antes, me gusta tener las acciones en las empresas, o como les digo siempre a los que nos siguen, con propósito. Y nuestro propósito es ser la caja de herramientas de ustedes y de todos los que nos estén escuchando. Así que gracias infinitas a todos. Les pido a Gerardo, si querés ir pasando la plaquita de Spotify, así ya después arrancamos con nuestro próximo invitado. Los invito a que se sumen al canal de podcast en Spotify Ideas Generadoras, donde también ahí nos van a ir acompañando nuestros auspiciantes, donde vamos a ir poniendo, y muchas de las entrevistas que vayamos haciendo acá, las vamos a desgrabar y las vamos a colgar en formato podcast, en Spotify también, porque siempre despertamos y movemos el avispero cerebral para que nos ayuden a todos. Así que, bueno, Gerardo, te pido por favor la placa de invitado número uno del día, por favor, así ya lo tenemos con nosotros. Veo que nuestra placa puede fallar. Primer programa, falla la placa. ¡Epa! Fue rápido, tomé el trago de café. Pasó rápido la placa, bueno, no importa. A ver si va a pasar, Tincho, ¿me decís algo o no me decís nada? Bueno, estas cosas, el primer programa puede pasar. Vamos a presentar a Alejandro Bertín, el CEO y Director de San Ignacio, los dulces de leches más ricos del planeta. Así que yo, para presentarlo como corresponde, voy a poner, a ver, a ver, tengo para acá, tengo mi delantal, que dice, Juan, y dice San Ignacio, por supuesto, ahí está, dulce de leches como corresponde, yo tengo mi delantal para cocinar, y del feliz día del dulce de leches que a mí me hicieron llegar, con muy rico dulce de leches, por supuesto. Ahí está. Bueno, Alejandro, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto volver a verte, y bueno, me alegro que te haya gustado el delantal, ¿no? Por supuesto, y lo tengo, y qué lindo recuerdo, para cocinar, y aparte, bueno, obviamente vino con los dulces de leches que nos enviaron, así que agradecidos, y mi familia, las chicas, súper agradecidas, así que bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y gracias por aceptar estar en nuestro primer programa de la tercera temporada, también es un logro, viste, somos pymes, y entendés que ir pasando 2019, año 2020 entero, y bueno, ya arrancar el 2021, para mí ya es guau. Es todo un logro, para todos, ir cruzando los puentes anuales es un logro. Sí, sí. Quería, justamente hablando de puentes anuales, porque nosotros tuvimos la fortuna en los vivos que hacemos en LinkedIn de detenerte, y bueno, habíamos hablado de la internacionalización, de la manera de comercializar, todo, igual el público se renueva, nada que ver lo que sucedió en LinkedIn con este programa de hoy, pero que ya te voy a preguntar todas esas cosas, pero, ¿cómo te trató un año entero que estuvimos en pandemia, más allá que ustedes son esenciales, y cómo fue el puente con 2021, ¿no? ¿Cómo ha terminado después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, y que seguimos obviamente, ¿cómo lo fueron encarando y cómo fue para ustedes este saldo, cómo terminó el 2020 y cómo arrancó el 2021? Mirá, el 2020 terminó mucho mejor de lo que uno podía prever allá por mediados de marzo del 2020, que es cuando empieza toda esta historia de la pandemia, el aislamiento, y la gran incertidumbre sobre cómo se iba a mover el consumo. Yo creo haber comentado, no sé si lo comenté en tu programa, que nosotros tuvimos un brusco cambio de canales de comercialización, ¿no? O sea, nosotros vendemos a grandes rasgos, 40% de nuestra venta va a lo que nosotros denominamos food service industria, que son las industrias, por un lado, que utilizan el dulce de leche como ingrediente, y después son las pequeñas industrias, las pymes, panaderías, heladerías, reposteros, etc., que utilizan nuestro producto como ingrediente. Por otro lado, vendemos en el consumo masivo y después tenemos nuestra pata en la exportación. Lo que sucedió a partir de marzo fue que el canal food service industria se murió. O sea, los restaurantes se cerraron, los kioscos no funcionaron, no empezaron las clases, las fábricas de alfajores no tenían demanda, las heladerías se cerraron, nos quedó un montón de cuentas a cobrar dentro de ese nicho de mercado, de ese sector del mercado, pero explotó la venta del consumo masivo. O sea, el consumo masivo llegó a unos números verdaderamente insospechados. La gente, en los primeros dos o tres meses de pandemia, se quedó en su casa, cocinó, estoqueó, lo tomó como algo distinto, ¿no? Hasta que por allá, por julio, las cosas empezaron a ser como todos pensábamos que iba a ser, empezó a haber una retracción en la demanda, los volúmenes empezaron a caer, la gente se empezó a cansar, se empezó a quedar sin dinero, que sea otra cosa. Decía, ¿quién consume todo esto? Cuando la mitad de los comercios de la Argentina, o sea, están todos cerrados, ¿no? O sea, los restaurantes, la gente, el desempleo, el IFE, al principio estaban las cuotas, pero en algún momento ya la tarjeta se te llenó de cuotas y la tenés que empezar a pagar. Y ahí se dio justo un solape con que se empezaron a abrir gradualmente los comercios y hubo algunos que empezaron a trabajar bastante bien, las heladerías traccionaron bastante bien, las panaderías empezaron a tener un régimen más, como lo supimos conocer, y lo mismo pasó en las exportaciones, exactamente la misma dinámica. O sea, los... Claro, pues no tenemos que olvidarnos que el canal exportador era algo muy, muy importante el crecimiento, pero Europa cerrado, bueno, y los países limítrofes también, o sea, problemas tuvimos en todo el mundo. Este fue el mundo, ocurrió en el mundo y en el mundo tuvo la misma dinámica, de hecho, te diría que teníamos como algún antispío, lo pasaba en el hemisferio norte, era lo que nos iba a pasar a nosotros, ¿no? Entonces empezaron a demandar mucho más productos para retail que para el food service, entonces nuestra empresa se convirtió durante unos meses casi exclusivamente en un abastecedor de productos de retail, que nos ayudó, como digo yo, a cruzar el puente, ¿no? Un puente que originalmente era de alta incertidumbre y que lo logramos cubrir con una alta demanda en estos canales de comercialización. Con lo cual, yo te diría, fue sorpresivo, fue hasta, fue también un desafío, porque nosotros, el gran problema que teníamos era el abastecimiento de, sobre todo de envases, pero los proveedores de envases no estaban listos para abastecer al mercado de alimentos como el mercado de alimentos lo requería en ese momento. Entonces la demora en los entregos de envases, si vos pensás que nosotros en un momento empezamos a vender 10 veces más de lo que vendíamos, 10. Hubo dos meses de 10 veces más, entonces un tipo que vos le comprabas 100.000 envases por mes le pasabas a comprar un millón. A la vuelta venían llamados y decían, sí, sí, pero pará, si vos le comprabas 100.000 y ahora me compras un millón, ¿cómo me vas a pagar? ¿no? O sea, esa era la pregunta, ¿no? Y decían, bueno, mira, tengo la demanda, te voy a pagar con el resultado de la cobranza, quedé tranquilo, ¿viste? Entonces, nada, lo pudimos cruzar bastante bien el tema, ¿no? Después ya, ya hacia octubre, noviembre, diciembre, se normalizó bastante. Hoy el mercado es un mercado ya conocido en términos de mix de venta, mix de demanda, con altísima incertidumbre porque todos estos controles de precios, los precios máximos y demás nos ponen en una situación de altísima tensión porque los aumentos de costos están, digamos, sobre todo el principal insumo nuestro, que es la leche, el tambero no la está pasando bien, hay un desbalance entre el valor del alimento y el valor que perciben por la leche, o sea, esto siempre tiende a converger en algún momento, gradualmente converge, pues si no nos quedamos sin leche, esa es la verdad, y el tambero hoy la está pasando mal. O sea, el tambero hoy está con problema de producción, en la estación baja de producción que es el verano, hasta ahora ha sido unos calores tremendos, una seca muy pronunciada, ahora está lloviendo, con lo cual es una buena noticia para el mediano plazo, pero para el corto plazo esto restringe aún más el abastecimiento de leche, recordemos que tenemos una infraestructura, yo estoy en la provincia de Santa Fe, una infraestructura de hace 200 años atrás, o sea, llueve y tiene que sacar la leche con carro, estamos con los mismos problemas de siempre, se corta la luz, la leche se pone ácida, hay que trasvasar la leche en la ruta, bueno, cosas que no son prácticas de las mejores en el siglo XXI, pero que lamentablemente debemos seguir haciéndolas. Y ahora, una consulta, ¿ustedes tienen la planta para leche en polvo? No, 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 nosotros no secamos leche en polvo, bueno, nosotros tenemos acuerdo con un colega, al cual cuando necesitamos secar o tenemos excedente, bueno, pagamos un fazón para poder contar con un stock de leche en polvo, que en estos momentos, donde a veces, digamos, se da esta situación de faltante materia prima, bueno, reconstituimos algo de polvo con leche fluida para hacer algunos productos que admiten esta mezcla, otros no lo admiten, ¿no? Claro, Claro, y aparte, número uno, la calidad, ustedes no resignan jamás calidad ante nada. No, jamás. Por eso, me acuerdo, me quedó grabado, como creo que en nuestras charlas y en otras entrevistas de radio que te vi y que te oí, era calidad ante todo, entonces no se resigna la calidad en San Ignacio y eso me quedó grabado a fuego de ustedes y me encanta, ¿no? No, 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 sí, es una política que no se discute y preferimos no entregar que no hacer lo que creemos que debemos hacer, ¿no? Claro. Que dar falta. Bueno, por eso el crecimiento también en la exportación, ¿no? Cuando vieron la calidad de los productos de ustedes, así empezaron a crecer. Contame para que la gente que nos va escuchando y nos va siguiendo entienda cuán rápido han crecido ustedes, porque la verdad que fue en pocos años desde que agarraron la empresa, cómo el volumen de exportación, cómo creció, la verdad que de la mano de tu administración y la de tus socios. Sí, 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 claro. Bueno, nosotros cuando tomamos la compañía, la compañía exportaba allá en el 2011, no sé, el 1 o 2% de las ventas de la compañía, hoy estamos cerca del 15% en dulce de leche y el 60% en queso azul. O sea, en el 2020 cerramos un 60% nuestro volumen de queso azul salió al exterior, ¿no? En aquella época San Ignacio no exportaba queso azul prácticamente, con lo cual fue una evolución muy, muy, muy favorable, ¿no? Nosotros queremos mucho, lo consideramos un canal estratégico, o sea, es muy vocacional, es muy pasional el tema, creemos que tanto el dulce de leche como el queso azul tienen una gran oportunidad en el mercado internacional. Son dos especialidades, y bien para nosotros el dulce de leche es un producto de consumo cotidiano, hiper conocido, muy cultural, muy nuestro, qué sé yo, bueno, esto no es así en el mundo, hay que... Educar. ...y verlo, hay que darlo a conocer, hay que esperar la inercia de que la cosa funcione, hay que encontrar al importador, distribuidor pasional que crean la cosa, ¿no? Y bueno, hemos trabajado mucho en el asunto, creo que lo comenté, nosotros cuando empezamos con la compañía, la primera contratación fue de un gerente de comercio exterior, o sea, poner a alguien que tenga la cabeza todo el tiempo pensando en cómo hacíamos para desarrollar clientes, participamos en muchas ferias, descartamos muchas, fuimos a muchas, descartamos muchas, nos quedamos con aquellas que veíamos que obteníamos buenos resultados, que valía la pena participar, invertimos mucho tiempo, mucho dinero, a puro riesgo, porque las pymes, si hay algo que no tenemos es espalda, pero tenemos pecho, y es lo que ponemos para ir al frente, o sea, ponemos el pecho. ¿Sabés qué? Hay algo que destaco, me encanta escucharte con muchísima atención porque aprendemos todos, pero no sucede generalmente que cuando hablamos con los dueños de pymes, con los responsables, que estén pensando tan firmemente como ustedes, que lo destaco, lo valoro, y me gusta remarcarlo, en la comercialización, porque obviamente la calidad no se negocia, pero, ¿qué pasa? La persona que fabrica tornillos, que está con el torno, con el control numérico, experto en lo que hace, el que hace software, experto en el software. Ahora, no se preocupan por la comercialización, y si no vendemos, o sea, el dinero genuino en nuestras organizaciones ingresa a través de las ventas, si no vendemos, y sobre todo como han hecho ustedes con la cabeza pensando en la exportación, lo que me decís, queso azul, 60% de la producción en el exterior, entonces, la verdad, es loable y es admirable y está bueno para que la gente lo entienda y lo adopte, o sea, pensemos, obviamente, en el producto, en la excelencia, en la calidad, etcétera, pero no nos olvidemos de vender, porque si vamos a tener mucho producto, que no va a rotar. Es que, mira, Juan, con mis socios, con Ale Reca y siempre, somos unos convencidos de este latiguillo que se utiliza tanto en la Argentina es que la Argentina debe ser el supermercado del mundo, que tenemos que exportar y qué sé yo, y que se queda en una expresión de deseo, lo nuestro lo llevamos a la realidad, esa es la verdad, o sea, nosotros verdaderamente creemos en eso. Y te voy a decir una cosa, cuando vos viajás y entras en los supermercados de otros países, es muy difícil, muy difícil encontrar productos argentinos envasados en origen, muy difícil. O sea, vas a encontrar el vino, obviamente, en algunos países y determinados mercados, vas a encontrar la hierba, vas a encontrar a un exportador que hace especias, que creo que la marca es 1886, que es un batallador de la vida, tipo, están en todas las ferias, ese es otro ejemplo, y después estamos nosotros, yo te aseguro que, lamento si me estoy olvidando de alguien y no es intencional, pero no hay mucho más, o sea, la podemos poner en una mano. ¿Alguna alfajor? No, Ah, mirá. Podés encontrarlo, podés encontrar el bonobón, pero es menor, no tiene difusión, no tiene masa crítica, no tiene regionalización, en fin, yo lo hablaba el otro día con un funcionario acá de la provincia, y decía, mirá, no hay productos envasados en origen en los mercados de esquí, no hay, no hay, ¿viste? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr como país, agregarle valor acá y mandarlo para afuera. Claro, bueno, esto de vender la materia prima cruda sin valor agregado es lo que también nos retrasa, porque ahora entiendo que el maíz está buenísimo, la soja está buenísima, ahora, si lo procesamos, le agregamos valor, tiene justamente esa palabra, valga la redundancia, va a tener valor para nuestras compañías, pero para la Argentina también, es lo que ustedes hacen en este caso. Yo creo, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, son las dos, cuanto más te acercás al commodity, más difícil es encontrar clientes que acepten agregar valor, porque en rigor de verdad lo que están esperando es agregar valor en destino. Claro, ellos. El otro día con mi socio, con el ARRECA, tuvimos una reunión con un árabe que decía, mira, yo estoy, me reuní con el ministro de agroproducción, el señor Basterra, para que liberen la exportación de media res halal para llevarla a Emiratos Árabes. Y esto la Argentina no lo va a aceptar nunca, porque la Argentina lo que quiere es expostar acá y vender valor agregado de acá. Porque nosotros cuando ofrecemos una media res, ¿qué hacemos? La vendemos congelada o refrigerada, como fuera, llega a destino y le agregan valor fraccionándola allá. Y tienen demanda de mano de obra y dan trabajo de esa manera. Bueno, nosotros queremos dar trabajo acá. Ahora, en la medida que vos te alejás del commodity y te vas a la especialidad o te vas al producto que es diferenciado, el indiferenciado que es el commodity, es más fácil agregarle valor a los productos. Mirá, yo muchas veces estuve en las ferias con colegas al lado que te haces amigo, ¿viste? Había uno con un aceite de oliva y una botellita divina y yo le pregunto, ¿vos exportás esto? Me dice, ojalá, me dice, esta botella no me la compra nadie. Yo vendo todo el aceite de oliva granel. De hecho, los mejores aceites italianos tienen cortes con mi aceite. ¿Viste? ¿Eso está mal? No, no, está buenísimo. Sí. Pero hay que trabajarlo desde otro lugar. Hay que trabajarlo. Tenemos que buscar cómo le agregamos valor acá. Sí, ahí estamos viendo imágenes de San Ignacio mientras estamos charlando, así le damos otra impronta también al programa, nos encanta. Y realmente es esto que ustedes hacen. ¿Cómo? Porque vos tenés el dulce de leche que, bueno, todos degustamos, conocemos y comemos, pero lo del queso azul en Argentina, tenés una de las plantas más importantes, ¿no? Y bueno, y esto que me decías de la producción del 60% de tu compañía que se esté exportando, o sea, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es aportar o agregar valor a algo y pues también lleva un tiempo de maduración, de exportación, todo lo que es la producción. toda una curva de aprendizaje, Juan, toda una curva de aprendizaje que no es de un día para el otro. El caso del queso azul es un caso interesante porque, primero, no es un commodity, entonces no tiene volatilidad de precio, ¿viste? En rigor de verdad, nosotros, no sé, hace cuatro o cinco años vendemos el queso azul al mismo precio, o sea, no hemos cambiado los valores, ¿viste? Y en el medio la leche en polvo cambió de precio un montón de veces, ¿no? Claro. Lo mismo del dulce leche, nosotros no cambiamos los precios, nosotros nos encargamos de ofrecer siempre el mismo producto al mismo precio y tratar de dar el mejor nivel de servicio, o sea, entregar en los tiempos que nos comprometemos a entregarlo, ¿no? Ahora, acá si se devalúa, si no se devalúa, si tenemos más margen, si tenemos menos margen, la verdad que no lo miramos ese tema, lo que miramos es darle continuidad al proceso, que es la única manera de poder estar presente, porque la duda que tienen los clientes cuando vos salís afuera es por cuánto tiempo vos le vas a entregar. Claro. Los que conocen la Argentina te dicen, vos me vas a entregar mientras te convenga, ¿y cuándo es mientras te convenga? ¿Cuándo me vas a dejar de entregar? Cuando vendas mejor en el mercado interno que en el mercado externo. Claro. Y ahí le agregaste otra palabra que me encanta, servicio. Porque como empresarios enfocarnos en la producción con extrema calidad sin negociar la calidad. Pero no olvidarnos de la comercialización es fundamental y le agregaste algo interesantísimo que es servicio. O sea, el servicio no solamente para la venta sino para la postventa y mantener a los clientes contentos con el compromiso de no solamente la calidad de producción sino de la palabra que es entrego tal fecha los precios te los mantengo la materia prima es la indicada o sea, eso es parte de la calidad también no solamente del producto sino la calidad del servicio y los compromisos como empresario, ¿no? Correcto. Vos imaginate que nosotros no podemos permitir que un cliente nuestro ni de mercado interno ni de mercado externo se quede sin stock. Es mucho peor el externo porque después vos tenés 30 días de viaje o lo que fuera a donde vayas y le generás generás un agujero tremendo en el mercado por errores de inteligencia básicamente, ¿no? Entonces el distribuidor se puede quedar sin stock porque le haga una mala previsión y nos ha pasado y dice urgente mandame un embarca aéreo y dos pales después poneme y lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos porque no podemos dejar de abastecerlo y darle el servicio que se merece para que empuje nuestro producto. Claro, sí pues dependemos del B2D del distribuidor la venta a distribuidores y después le tienen que rotar el producto para que te siga comprando que eso no nos tenemos que olvidar. Exactamente exactamente la venta el quiebre de stock es una venta es una venta perdida que no la recuperás nunca. Claro y si tienen un producto sustituto algún competidor que también ha tocado la puerta por ahí a otro distribuidor de esa zona del mundo donde estés vendiendo bueno estás en graves problemas porque con lo difícil que es penetrar posicionar y encima no abastecer creo que será uno de los grandes problemas. Ahora vamos a ir a la tanda el tiempo es tirar honesto vamos a ir al corte de la primera media hora del programa y seguimos vamos Gerard gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la esquina y la recién sorteada en la ciudad de la cabeza 1.505 en la provincia 1.819 en Córdoba 7.324 en Santa Fe 6.062 en Montevideo a las 3 de la tarde 286 con el millar 1.286 y en Entre Ríos 6.388 oficiado por Confitería San José Alverde y Murguión Dos Mataderos Canicería Mamá Marta Cañonada de Gómez y Juan Bautista Alverde Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Los mejores precios en Puertas y Ventanas Los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras elegir las clases que quieras y dolor muscular y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontra más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Que grande Bueno, volvemos con todo y gracias por por esperarnos a todos y bueno obviamente Alejandro gracias por por todo lo que nos estás dando en el día de hoy es una una máquina una caja de herramientas ya lo que queremos hacer nosotros lo estás dando vos porque nos diste un paneo general de muchísimos de muchísimos temas que bueno el empresario les interesa muchísimo vos cuando con tus socios cuando pensaron o sea en el tema de la comercialización al exterior yo voy dejando un poquito de lado la Argentina porque es algo que con las trabas de gobierno justamente fuera del aire habíamos hablado de las variables incontrolables pero que a tu negocio en el caso de las exportaciones si se perjudican algo te impactan en forma directa queso azul 60% de la producción el dulce leche crecieron un montón en estos años entonces ¿cómo están llevando eso de las diferentes variables las diferentes devaluaciones que vamos teniendo en el país o trabas arancelarias como para ¿les está impactando afectando de alguna manera o por ahora la van llevando bien? con estos cambios de gobierno ¿viste? cambios a veces un gobierno va para un lado el otro va para el otro estas grietas que no es un programa de política pero entendemos que afectan a la PyME ¿no? yo creo que el peor momento que pasamos fue cuando los productos lácteos teníamos que pasar por el riguroso ROE era el ROE blanco que era básicamente como un permiso vos pedías permiso al gobierno para exportar y había un funcionario de apellido moreno que firmaba cada uno de los ROE ROE rojo era el de la carne el ROE verde era el de los granos y coselló y ROE blanco era de los... la verdad que ahí sí había mucha incertidumbre porque en productos tan perecederos como el queso azul por ahí tardaban tres semanas en firmártelo o cuatro semanas y el producto madura en ese plazo ¿viste? o sea el queso es un producto vivo se le va cortando la vida útil después por ahí nos traía algún problema en destino algún reclamo de cliente por supuesto que los barcos se iban y los clientes se enojaban porque decían escuchame estaba el barco estaba el contenedor y vos no cargaste bueno pero no me dieron el permiso para exportar o sea era la verdad que explicarlo inexplicable el resto de las cosas cuando hay devaluaciones o todos estos cambios de regla de juego mirá en el gobierno de Cambiemos nosotros nos sacaron las retenciones nos sacaron los reintegros nos pusieron las retenciones y después continuamos ahora hace un par de semanas atrás cambiaron porque en el modelo de Cambiemos era que vos tenías que tributar tres pesos por cada dólar que exportabas ahora lo pusieron como un porcentaje variable eso pasó a ser casi el cuatro y medio o sea que tenemos retenciones sobre los productos que exportamos nosotros estamos lejos del puerto es economía regional sostén de dos pueblos o sea cuando vos cuando vos pensás por qué una empresa como esta tiene que aportar a no sé a solventar los gastos de la nación cuando vos tenés un efecto multiplicador en la región que es que es considerable bueno es como que cuesta entenderlo pero la verdad es que nosotros nos adaptamos a eso miramos para adelante vendemos productos con valor agregado eso nos da un plafón que bueno momentos que el margen es mayor hay momentos que el margen es menor pero siempre hay margen a diferencia de un commodity siempre hay margen claro y eso es lo que nos permite ser constantes y permanentes en el abastecimiento con nuestros clientes nuestros clientes saben que hacen un pedido y que tienen la mercadería no tienen ninguna duda ninguna duda que lo van a tener sí sí igualmente como decías vos anteriormente le van van fijando la posición de que confíen en San Ignacio de Argentina porque muchas empresas argentinas lamentablemente o caen o tienen que cambiar o cambiar de mercado o dejar de exportar entonces bueno que por lo menos la constancia y la calidad de servicio y manteniendo la palabra en el tiempo los hace crecer también ¿no? la constancia tiene que ser tiene que formar parte de la cosa sin ninguna duda yo me acuerdo que hice una vuelta un viaje a Chile hace muchos años y el cliente me dijo esto que yo te comentaba él me decía está fenómeno lo que vos me ofrecés te voy a comprar pero me decía ¿por cuánto tiempo me vas a abastecer? te juro por Dios que yo le decía no entiendo la pregunta ¿qué estás preguntando? si vos me vas a comprar yo te voy a vender siempre y dice no, no vos no me entendés pero yo los conozco a los argentinos bueno cuando logré entender lo que el tipo me decía decirle bueno acordate de mi nombre y te vas a dar cuenta de que nosotros definimos que este mercado es estratégico estratégico cuando nosotros definimos que es estratégico nosotros de este mercado no nos vamos y bueno se pasaron muchos años y sigo siendo proveedor de esa empresa habiendo yo cambiado de empresa ¿no? o sea es como que el cliente me siguió a mí claro qué bárbaro digamos porque bueno es una conducta que no tampoco es negociable o sea yo puedo es más cuando hay problemas con los clientes son como los problemas con los amigos son los problemas con los matrimonios cuando los resolvés creciste en la relación porque es así creciste en la relación aumenta la confianza cuando vos tuviste un problema tenés que buscar la forma de resolverlo y no siempre implica darle la razón al otro o bajar la cabeza o nada es poner las cosas en su lugar hacerse respetar buscar un punto de encuentro y salir adelante si hay interés eso se logra y te aseguro que eso solidifica las relaciones después te acordás con los clientes cinco o seis años después te acordás cuando tuvimos ese problema que estábamos enojados que nos puteamos al final lo resolvimos y bueno y es así creces creces con tus clientes creces en las relaciones son relaciones humanas al final del día sin importar el problema ni quién quien es la digamos el responsable de ese problema hay que encontrar la solución listo hay que encontrar las soluciones imagínate un problema a diez mil kilómetros de distancia no es lo mismo que un problema acá a doscientos kilómetros o quinientos kilómetros con el mismo idioma la misma cultura y la cosa no un problema o Rusia no sé cuántos kilómetros no tengo ni 15 mil kilómetros otro idioma otra cultura bueno cómo te pones de acuerdo y con un producto que no pasa a ser imprescindible o sea vos decís si hablamos solamente del dulce de leche vos decís en mercados que estás abriendo o que estás penetrando tener un problema y no solucionarlo es como suicida prácticamente mamita mamita claro sí 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 olvidate olvidate y yendo al mercado interno cuando hablamos nos concentramos casi toda la entrevista en la parte de exportación cómo les está yendo digamos en el mercado interno 2020 y comienzos de 2021 con pandemia en el medio bueno como te decía en el 2020 sufrimos una una transformación de canal de canales de ventas una migración de volumen de un canal al otro que por suerte nos pudimos mover con mucha con mucha velocidad estas son las cosas que tienen las pymes y bueno la toma de decisión está concentrada en muy poquitas personas y nos movemos muy rápido de hecho debo confesar que cuando vino el aislamiento yo me junté con el personal por decisión de la dirección con mis socios y le dije miren muchachos vienen momentos muy difíciles vamos a bajar el nivel de producción de la dulcería vamos a trabajar tres días por semana dos días no vamos a trabajar nosotros le vamos a pagar el mes completo los días no trabajados vamos a hacer un banco de horas bueno todos estuvieron de acuerdo ¿ya cuánto duró eso? una semana yo me sentí un bobo yo me hacía el visionario que decía bueno acá vamos no no una semana porque el vuelco de demanda en el canal fue de tal magnitud que nos permitió como te digo cruzar el puente y llegar si querés a julio agosto donde ya la economía se empezó a abrir y empezamos a tener la demanda natural que tenemos de los canales que nosotros atendemos y fue un buen año para nosotros fue un buen año la gente hubo consumo por lo menos nuestros productos hubo consumo la exportación por supuesto que fue muy importante el queso azul que es un producto caro que es una especialidad que no es de primera necesidad que no forma parte del chango diario del consumidor como puede ser el dulce de leche bueno la exportación nos dio un empuje muy muy importante y con respecto al cómo es el marketing en tiempos de crisis cómo es el marketing en un tiempo de tanta incertidumbre en la República Argentina que viene del mundo porque es una pandemia pero digamos concentrémonos ahora en Argentina cómo es trabajar el marketing ya hablamos de comercialización o sea la comunicación lo que son las redes cómo es trabajar eso en medio de una pandemia en este país bueno mira nosotros justo nos habíamos decidido una estrategia de comunicación cambiamos de agencia digamos y habíamos decidido cambiar el tono de la comunicación y que creo que fue muy procedente esto no fue como consecuencia de la pandemia sino que después vimos que se adaptó muy bien a la pandemia que fue dejar dejar de ser uno más en el mundo lácteo en el mundo lácteo comunican todos muy parecidos la vaca la tradición el pueblo la longevidad el campo todas las recetas llenas de recetas todos son canales de recetas nosotros nos empezamos a subir más a la discusión de las cosas que pasan si vos mirás nuestro Instagram nuestro Facebook empezamos a hablar más en otro tono en un tono un poquito más disruptivo donde hubo mucha gente que se sumó y se rió de las cosas que hicimos y otra mucha gente que nos criticó pero al final del día todos hablaron de nosotros que es lo que nosotros necesitamos que ocurra nunca ofendimos a nadie por supuesto no es un tono ofensivo pero que se yo uno de los posteos que hicimos fue una una persona que incluso yo lo recibí por Whatsapp para que te des una idea fue salió salió el agente de nuestro marketing con una máscara con un pote de dulce leche San Ignacio en la cara y esto obviamente lo hicimos antes de que falleciera el primer tuviéramos el primer caso en Argentina tuvimos un timing barro porque tres días después lamentablemente falleció la primera persona de COVID pero la gente se divirtió te acordás que salían que vos recibías el tipo con el corpinio con la bombacha con la nos subimos si nos subimos a esa ola digamos de cosa de que sacarle una sonrisa a la gente lo que tratamos fue sacarle una sonrisa a la gente con los posteos que hicimos y funcionó muy bien la verdad que crecimos mucho en seguidores en gente que compartió nuestros posteos nos tratamos de subirnos a las conversaciones a la ola a la ola de las cosas que pasan que ocurren con respeto hicimos posteos respecto a Trump cuando entró a la Casa Blanca ese tipo con los cuernos lo posteamos al tipo yéndose con un pote de dulce leche cosas así que bueno nada que a mucha gente le sacan una sonrisa y eso para nosotros es importante mostrarnos como una marca alegre que queremos sí bueno esto es súper importante porque tenés que estar digamos en las conversaciones justamente hay momentos hay marcas de helados que más allá de tener compra programática de estar atentos a un montón de cosas de automatización pero cuando hay un embotellamiento aprovechan el embotellamiento por un accidente aprovechan la delgada línea de tirarte algo refrescante como helado en anuncios de twitter o de redes sociales bueno hay que estar atentos a la conversación del momento y eso es lo que están haciendo ustedes siendo una empresa y eso para los que están escuchando siendo una empresa de consumo masivo siendo una empresa que vende a través de distribuidores no le vende al consumidor final le habla le habla al consumidor final porque de esto lo vamos a hablar seguramente en el próximo bloque también con nuestro invitado y lo hemos hablado con Zucardi con el dueño con uno de los titulares de la compañía el año pasado el B2B o B2D porque le vendes a distribuidores abrís canales que estos distribuidores le venden almacenes a supermercados etcétera pero le tenemos que hablar al consumidor final para que le haga rotar al supermercado para que el supermercado le compre más a los distribuidores y así la fábrica productora termina vendiendo más esto es el famoso B2D to Z entonces que que es complicado para entender porque hay gente que se concentra no si yo le vendo a distribuidor nada más que me importa o sea para qué voy a pagar una campaña al consumidor final bueno tenemos que no solamente pensar en la automatización ni toda la la compra programática que se puede hacer de medios sino que también tenemos que entender estar en las conversaciones bueno es una delgada línea porque a veces te pueden mandar al diablo pero bueno ahí nos exponemos ¿no? como empresarios el prueba y el error van probando nos exponemos yo te digo hay gente que por ahí se enoja con algún comentario con alguna cosa por este tema de la máscara que yo te cuento el 99% la gente se rió pero no faltó la persona que diga parece una falta de respeto hay gente que se está muriendo en el mundo claro no deja de tener razón si querés pero la intención no era ofender o reírnos del drama si no era bueno sacar una sonrisa nada ¿viste? bueno si hemos tenido un montón de posteos en ese sentido tratando de sacar una sonrisa si querés ser un poquito polémicos no lo voy a no lo voy a negar pero bueno como PyME buscamos nuestras nuestras estrategias para que se hable de nosotros ¿no? y nos conozcan un poco más obvio perfecto bueno la verdad Alejandro nos has dado cátedra y herramientas te agradezco muchísimo te reitero me pongo otra vez el delantal de San Ignacio que dice Juan y del dulce de leche no tengo el del queso azul así que tal vez podés mandarme el queso azul cuando quieras a mi casa como mandaste el dulce de leche y delantal así que no tengo la camiseta puesta tengo el delantal puesto ya te adelanto no sé el del queso azul lo tenemos que pensar pero que para el día del dulce de leche vas a revisir algo que complementa eso ya lo tengo pensado ya que olvidate bueno muchísimas gracias y a tu equipo son excelentes la verdad que súper amables y se ponen a disposición así que bueno yo te agradezco que hayas estado en nuestro primer programa de la tercera temporada te agradezco y por todo lo que nos has dado en esta charla que son herramientas para todas las pymes y emprendedores que te estamos escuchando así que muchísimas gracias Alejandro no gracias a vos Juan por invitarnos por tenernos en cuenta siempre es este es gratificante poder compartir lo que uno hace para bien o para mal errores y y aciertos que los tenemos por suerte pareciera que hay más aciertos que errores porque si no nos avanzaríamos pero no nos dejamos de equivocar eso hay que tenerlo bien en cuenta bueno que pienses en nosotros y bueno que nos tengas en cuenta para el primer programa es un honor muchas gracias gracias a vos muchas gracias seguimos seguimos en contacto seguimos generando juntos muchísimas gracias a disposición chau chau gracias bueno y ahora gracias Alejandro Bertín de San Ignacio la verdad que fue un lujo tenerlo con nosotros y bueno ahora le voy a pedir la plaquita de herramientas para recibir a nuestro próximo invitado por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos herramientas herramientas y consejos reales ¿con qué nos va a sorprender programa tras programa Snoop Consulting que a quien agradezco a su CEO Gustavo Baraña muy pero muy buenas tardes ¿cómo te va Gustavo? ¿cómo estás Juan? gusto saludarte siempre es un placer estar con ustedes cerca bueno bueno y yo la verdad que les quería agradecer hoy al principio del programa estaba comentando agradeciendo a las empresas que nos van acompañando en este ciclo y bueno es la primera vez que es la tercera temporada y la primera vez que arrancamos un año con auspiciantes y la verdad que quiero agradecerte ya lo hice en privado y ahora al aire que nos estés acompañando y que sobre todo con algo tan importante porque recién habrás escuchado le venía diciendo nuestro propósito es ser la caja de herramientas de las pymes y los emprendedores y la verdad que Alejandro nos dio una lección de comercio exterior de marketing de beta estuvo buenísimo estuvimos intercambiando un montón de conceptos que son muy ricos para cualquiera que esté pensando en su compañía y obviamente ustedes los números uno en tecnología están en la región y todo que estemos dándole herramientas a las pymes quería más allá que muchos te conocemos hacer una pequeña descripción de lo que es Snoop Consulting como para que la gente vaya entendiendo qué es lo que va a pasar de ahora en más con la sección de herramientas y vayamos para adelante bueno así muy breve Snoop Consulting es una pyme creo que es importante empezar por ese punto y tenemos 20 años en la Argentina comenzamos con una startup en mi caso particular es un cuarto emprendimiento los cuales tanto Snoop como el anterior que es Tesis logré logré que fueran longevos que no es poca cosa acá en la Argentina como dicen amigos 20 años aparte con el mismo quit eso es todo eso es un logro es una métrica eso para una pyme y si bien bueno durante nuestro nuestra compañía se especializa en acercar temas de innovación en tecnología venimos del ámbito de investigación de la academia entonces al principio fíjate cómo es los que podían acceder primero a las innovaciones eran las grandes corporaciones entonces nuestro primer foco durante muchísimos años fueron las corporaciones sacando el estado prácticamente todo tipo de corporaciones telcos empresas de manufactura bancos etcétera pero internet y la nube principalmente fueron cambiando todo y se dio un fenómeno que se llama este de la consumerización en el cual nos empezamos a encontrar nosotros con que las pymes primero tienen no todas pero una buena cantidad de las pymes o todas las más nuevas tienen este ADN de el cambio ya metido adentro entonces nosotros queremos aprovechar un poco esa voluntad de cambio que tienen las pymes para darle herramientas para cambiar más rápido segundo se dio esta situación de que decía de consumerización de la tecnología que de repente no sé un colaborador tenía en su casa mejor tecnología mejor herramienta que la corporación le daba en la empresa eso pasa todavía es muy habitual entonces también un poco se trata para nosotros de darle herramientas va a ser un poco alrededor de eso lo que vamos a tratar de trabajar en esta columna darle herramientas para que puedan competir y para que se puedan transformar y adaptar más rápidamente a mí me gusta este concepto de que vivimos en tiempos líquidos que además líquidos volátiles inciertos complejos y creo sinceramente que las pymes tienen una oportunidad enorme cuando se hacen todas las entrevistas las encuestas de opinión a los CEOs de grandes corporaciones y le preguntan cuál es la principal amenaza o a qué le tienen miedo cuál es su principal competidor dicen los competidores no le tienen miedo porque ya los conocen pero les tienen terror a la pequeña empresa que aparece que nace y que le va a competir en forma disruptiva entonces un poco es alentar a tus oyentes que sabemos que son muchos a incorporar herramientas tecnológicas de esta columna para que puedan hacer ese cambio ya tenemos un montón de ideas te digo como para hacer todos los lunes de acá a fin de año y no nos va a alcanzar estamos trabajando un poco con nuestro equipo nosotros tenemos todo un un pedazo bastante grande de la empresa que se dedica a dar soporte a ayudar a las pymes a cambiar a mí me gusta siempre decir que nadie compra software un programa una aplicación un sistema para tener una estantería siempre ni lo compra per se ninguno compra viste vos te vas a encontrar el dueño de la pymes que se compra una camioneta para mostrarle a los amigos mirá el camioneta que tengo o el local que tengo pero ninguna compra software para decir mirá que software bueno que canchero el software que tengo bueno están empezando a ver algunos que sí muy bien orgullosamente le muestran a otros mirá el sistema que tengo que me permite automatizar los pedidos atender mejor a los clientes o vender o exportar mucho más rápido entonces ya tenemos que desmitificar que todo viene enlatado y que y que son todos proyectos onerosísimos eso tal vez era al principio y eternos y eternos claro yo porque cuando como dije anterior en la entrevista anterior me encanta aprender de todos ustedes los número uno e ir escuchando y dijiste la palabra métricas y ustedes son obsesivos por medir todo lo que hacen cosa que a mí me encanta sabes que trabajamos en proceso y a mí me encanta eso pero realmente que que una empresa como ustedes que pueden trabajar con compañías grandes y que tienen la expertise de compañías grandes también enfoquen la pibe para que entiendan che mirá que se puede hacer ad hoc lo que necesites se pueden o si no si hay algo que si hay algo que realmente está enlatado y sirve para implementar se lo implementás y con qué lo podés conectar con qué interfaz lo vas a conectar bueno también lo vamos a usar de esa forma te metiste en el tema que traía para hoy yo hoy dije mira me gustaría es este y que hubiéramos todos con telepatía era el tema que traía para hoy que era no hablar de ninguna herramienta en particular sino este este tópico que es bueno desarrollar construir las cosas versus usarlas versus comprarlas hoy no les voy a contar cómo hacer esa discriminación así muy detalladamente pero siempre uno tiene que hacerlo hay una métrica fácil que es la de cómo voy a recuperar para cualquier inversión que hace una pyme y también una corporación es cómo voy a recuperar la plata que ponga en esto claro entonces y eso viste que parecería que fuera así bueno entonces nadie va a comprar software en realidad estamos muy poco acostumbrados los dueños de pymes cuando vamos a hacer una inversión o sea somos mucho más emocionales y que me diga que no yo le digo bueno cuando cambió la camioneta este cómo pensó cómo iba a recuperar este el valor que le salió a esa inversión o cuando decidió no sé hacer este lo típico por ejemplo que es este bueno llamo al arquitecto y hago toda la fachada y arreglo todo el local y decís che y esto cómo lo vas a recuperar cuándo claro no es que no haya que hacerlo sino que hay que siempre antes de una inversión pensar en cómo uno lo va a recuperar entonces en software pasa un poco lo mismo este y si yo lo y si yo lo voy a hacer yo solo no voy a hacer el traje a medida tengo que tener en cuenta eso de que voy a estar yendo a un sastre este en un momento en el cual hay una demanda enorme por por el trabajo que hacen estos sastres que son los programadores este que es global este y que encima dependiendo del sastre lo serio que sea el sastre al que acuda puede ser que me deje por la mitad ¿no? entonces ese es un riesgo y una situación que vemos muy común en las pymes de que claro hace lo mejor 10, 20 años atrás le decía a mi hijo el programador o al pibe de acá en la vuelta o a algún programador que lo trabajan lo tenían como como diría Perolín un frilo que lo tenían latirando manteniendo los sistemas hasta que un día este frilo se da cuenta de que che puede cobrar el doble el triple o 10 veces la plata de cobra sin riesgo trabajando inclusive para afuera y con cosas o se aburre de la tecnología que estaba usando porque una vez que imagínate una cosa típica que pasa ¿no? que una vez que una pyme hizo la inversión para hacerse hacer ese traje a medida si después hay que mantenerlo con mucho esfuerzo y que hay que mantenerlo y pasa el tiempo y digamos no voy a hacer ninguna tecnología pero vamos vamos a elegir se lo hicieron con lo que estaba súper hiper de moda en el año 2005 ayer no más claro y ahora es más cambió la moda como un cambio de modelo de auto al otro año y te querés matar dame un segundito que un programador lo va a querer mantener claro nadie lo va a querer mantener aparte cuando el código lo hizo otro pero dame un segundo que vamos al informativo cortamos y ya después volvemos y nos despedimos de la gente desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias a las 19 horas en la República Argentina el cielo se está testificando en la ciudad de Buenos Aires tenemos 22 grados de temperatura en la ciudad la sensación térmica es de 21 grados la defensa de los rugbyers asesinos de Sosa renunció al juicio por jurado recuerdan el terrible crimen cometido en Patota contra un joven en Villa Gesell hace más de un año argumentan en su defensa la existencia de una condena social instalada en los medios de comunicación y que también repercutiría en el gobierno nacional la decisión fue plasmada en un escrito que presentó el abogado de los acusados Hugo Tomei ante el juez de Villa Gesell David Mancineri en el que detalla que la decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló como consecuencia de la construcción de sentido realizada a través de los medios masivos de comunicación en una palabra el abogado está argumentando que los medios de comunicación tienen la culpa del terrible crimen cometido en Patota por Luciano Pertosi Ciro Pertosi Lucas Pertosi Ayrton Violás Máximo Thompson Enzo Comeri Matías Bernicelli Blasinali y algunos de los acusados de haber realizado esta barbarie en Villa Gesell hace ya un poco más de un año el juez Mancineri tiene cinco días para resolver en cuanto a las cuestiones que acaba de esbozar la defensa no hay ningún enunciado proposicional que pueda establecer en su dimensión descriptiva una aceptable diferencia entre los actos que habría realizado cada uno de mis asistidos con relación a los delitos imputados sostuvo el letrado Hugo Tomei que defiende a la patocha de Rackler que mató a Sosa en Villa Gesell el gobierno nacional intentará que el nuevo embajador ante Rusia Eduardo Swain consiga que ese país realice una transferencia de tecnología para que la Argentina pueda fabricar las vacunas Sputnik V esa será la principal misión que tendrá el nuevo embajador ante Rusia que de esta manera entre el medio agenda peronista punto com puntuar adelantó que seguramente el presidente de la nación Alberto Fernández le va a pedir afianzar el intercambio comercial aumentar supervisar los embarques de la vacuna Sputnik V en el Instituto Gramaleya pero también fundamentalmente intentar que nuestro país consiga una transferencia de tecnología para reforzar la alianza política que tenemos con Rusia y de esa manera lograr que las vacunas Sputnik V puedan ser fabricadas en nuestro país en algún momento de este año en Buenos Aires un informe de Tony Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios responsables y con conciencia social una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía resisten los chistes de cualquier marmota ya podés sacarte el barbijo si no cómo vas a hacer para tomar sidra señora cuidadana no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad practiquemos la cuidadanía prevengamos la segunda ola de COVID Argentina unida Argentina presidencia tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar asóciese los esperamos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte Y ahí volvimos gracias gracias por esperarnos a todos Gustavo volvimos con Snook Consulting Velocidad para el Cambio con esa flaca y bueno realmente agradecerte que nos estén acompañando este año y ya espero que te quedes con nosotros para cuando recibamos a nuestro invitado poder asesorarlo pero hagamos el cierre de lo que estábamos hablando que lo dejamos congelado de la gente para las noticias bueno no es un tema súper interesante para que lo desarrollemos un poco más en la próxima semana que es un poco esto de cómo elegir cuándo tengo que comprar cuándo tengo que hacer un software cuándo tengo que comprar un software y cuándo tengo que usar yo les voy a empezar ya por el final antes de ponerse a comprar algo para decirlo tengo o antes que se pongan a hacer algo para después poder usarlo mi consejo para que se lleven uno hoy es comiencen usando algo hecho aunque a priori les suene un poquito más caro porque la experiencia de usarlo y aunque después lo usás y lo tirás ya les va a dejar un aprendizaje en la organización muy grande y para cerrar cuando hablamos nosotros trabajamos en procesos y en ventas cuando le decimos antes de comprar el CRM el más caro y el más difícil de implementar tengamos procesos porque si no le cargamos los procesos a este CRM pasa a ser una agenda de lujo lo que sí pagaste muchísimo entonces primero entendamos para qué cómo lo vamos a usar y después empecemos a ver qué compramos o qué no compramos bueno Gustavo Araña Snub Consulting gracias por acompañarnos este año y por supuesto quedate con nosotros así ves la continuidad del programa muchísimas gracias Gustavo ahí se escuchó Gustavo ahí si no ahí está perfecto bueno muchísimas gracias Gustavo Araña de Snub Consulting en el bloque de herramientas acaba de terminar y bueno les quería contar que cada lunes que se inicia el primer lunes de cada mes vamos a tratar de tener la columna económica donde expertos nos van a contar cómo ven el mes que ha terminado y qué ven para el mes que estamos ingresando y para esto en la etapa que estamos incorporando en el programa porque es el consultorio PYME estas reflexiones de la economía y las finanzas que tanto nos nos afligen muchas veces en este país y creo que en el mundo Alejandro Cuchera un experto nos va a ayudar la verdad Alejandro un gusto tenerte desde Chile muy buenas tardes qué tal qué tal un placer me estás escuchando bien si no si se escucha bárbaro perfecto te voy a recibir con algo que yo sé que te gusta esto fue la Espineta y Staff las invitaciones para el teatro de Espineta hace muchos años ya porque Alejandro Cuchera es un fanático esto era un 16 de junio mirá para el Guzman Center de Miami y esto bueno ahí tengo las busqué especialmente porque estabas vos para mostrártelo ahí tiene para todos los que nos ven y nos escuchan así que bueno muchísimas gracias Ale gracias por donarnos tu tiempo y te quiero pedir esa reflexión este programa es para el mundo pyme emprendedor las herramientas que tratamos de dar ser la caja de herramientas de las compañías y bueno en este caso tu visión económica y financiera de cómo viste al primer mes del año y cómo ves a este que estamos arrancando por supuesto bueno mira básicamente comentarte que para los que están escuchando que no me conocen obviamente yo soy digamos soy experto en mercado financiero no soy economista digamos tengo otro título soy ingeniero tengo un par de posgrados en Estados Unidos con respecto a lo que es finanzas y obviamente el panorama no es muy alentador yo creo que lo que lo que viene pasando es una un problema muy grande ocasionado por algunas digamos medidas económicas bastante desacertadas entonces obviamente eso hace que todo esté en un en un momento complicado o sea yo creo que básicamente Argentina tiene un problema muy serio que tiene que ver con un tipo de cambio absolutamente mentiroso y a raíz de mantener ese tipo de cambio de alguna manera todo todo lo que lo que está en su entorno es tratar de dibujar ese valor y es ahí donde donde se van digamos donde uno puede encontrar los mayores problemas y las y las dificultades para para poder llegar a una realidad no es cierto ahí cuando cuando estamos hablando de bueno el cambio el tipo de cambio muchas pymes nos están escuchando y bueno que están en la producción de hecho el primer bloque tuvimos a Dulce Leche San Ignacio que está con el mundo exportador y obviamente mercado interno ¿cómo ves el tipo de cambio? ¿estás demasiado atrasado en la Argentina? ¿cómo ves a corto y a mediano plazo? mira a mí me gustaría decir algo que yo siempre comienzo diciéndole a la gente digamos como en este caso que soy nuevito en tu grupo y en tu equipo yo creo que hay un problema muy serio en la Argentina porque lamentablemente alguna vez alguien a un argentino hace no sé 70 años o algo parecido le hicieron creer que el dólar tiene que ver con la inflación en la Argentina que obviamente es un factor predeterminante porque muy complicado porque una inflación del 3-4% mensual es ridículo lo que pasa es que la gente tiene que entender que básicamente el tipo de cambio no es la resultante de la inflación es la resultante de lo que los demás piensan respecto a tu moneda o sea por ejemplo yo puedo ahora comenzar a hablar de un montón de cosas y decir un montón de cosas pero en realidad lo que yo piense de mí mismo no es importante es importante lo que los demás piensen sobre lo que yo estoy hablando o lo que a mí me están diciendo entonces en ese sentido un tipo de cambio en 154 es realmente ridículo es absolutamente ridículo vos fijate tenés algunos elementos por ejemplo la gente no puede retirar los pesos de los bancos hay que seguir sacando turno hay llamados permanentes cada vez que el dólar intenta subir un poco y se va a 158 159 hay aprietes de autoridades económicas llamando a las distintas casas de cambio o bancos para que no lo operen entonces de alguna manera el tipo de cambio lo que está pasando desde la visión de nosotros que estamos en el mercado yo claro que yo trabajo en finanzas no en lo que es productivo lo que es productivo el dólar es un factor importante pero no es ultra trascendente porque para eso están los financieros y lo que está pasando realmente es una sensación de que como que las autoridades económicas están tirando la perota para adelante y cuando le viene hay un lungo ahí que cabecea y la tira para la tribuna nuevamente pero eso no tiene solución o sea el partido de Argentina contra Brasil con gol de Canigia es uno en un millón siempre termina digamos con la victoria del equipo de Brasil de 90 no con Argentina nosotros tuvimos la suerte que fue ese partido el gol más gritado de la historia pero lo normal es lo contrario es decir que el que domina gana y lo que va a pasar es que el tipo de cambio en algún momento se va a terminar este veranito provocado este congelamiento yo creo que ahí las pymes seguramente entienden tienen sus asesores y demás obviamente que hay un factor muy complicado por parte de todo lo que del mal manejo del virus chino que está ocasionando que digamos para discutir por qué no hay vacunas en Argentina hablamos de cuánto pagó Chile la vacuna cuánto la pagó Israel entonces en ese contexto yo creo que hay que prepararse para un dólar sobre 300 claro y para para cerrar y no te quiero robar tanto tiempo y agradecerte nuevamente hay un montón un montón de compañías vos yo te sigo en tus grupos y hay un montón de compañías que que implementan cobrar con criptomonedas el bitcoin que es conocido vamos a hablar para todos los que nos están viendo y escuchando esto se transmite también en vivo por youtube después lo trasladamos a linkedin y sigue el instagram o sea lo seguimos viralizando a las partes del programa hay un montón por el montón de empresas que ya empiezan a agregar dentro de sus activos tener criptomonedas como ves la evolución de empresas no te voy a hablar de que me recomiendes que criptomoneda nada de eso porque es imposible pero como ves la evolución de empresas por las consultas que te hacen que están implementando criptomonedas para sus sistemas comerciales impecable lo entendí clarísimo no se trata de decir si algo va a subir o bajar no nada que ver no no totalmente mira las criptomonedas llegaron para quedarse hace más o menos un año y la gente tiene que entender la gente y las empresas tienen que entender que llegaron porque es una manera de refugiarse frente a la impresión de billetes indiscriminada que hacen todos los países el único país que le compra los dólares es Estados Unidos todos los demás están imprimiendo papelitos de colores y frente a eso es que se están cubriendo ahí las empresas están avanzando básicamente en las criptomonedas que hay yo las voy a definir en dos tipos las de riesgo y las stables las de riesgo son el Bitcoin el Ethereum y todas esas que suben y bajan ¿no es cierto? entonces hay gente que hace sus apuestas pero la gente detectó que hay otro mecanismo que son las stables como el Tether el DAI y hay alguna más que valen uno a uno con respecto al dólar y yo te diría que mira hace un año mi empresa estábamos operando no sé 100, 200 mil Tethers o Bitcoins por día ¿no es cierto? o sea dólares en la criptomoneda esa hoy hay días que estoy operando de 5 a 10 millones ¿por qué es eso? ¿eso por qué es? porque cada vez lo que está pasando es que la gente se va del peso y se ha dado cuenta que la única manera de estar en un circuito que le permite protegerse de la devaluación y le permite protegerse de algunas cuestiones intrusivas como por ejemplo vos con una criptomoneda podés pagar mucho más rápido aunque sea absolutamente en blanco mirá que no estoy hablando de nada raro simplemente vos le haces click y le mandás Tethers a alguien y el dinero llega es absolutamente más barato que una transferencia bancaria no hay papeles es mucho menos engorroso yo creo que de acá a 5 años las criptos van a ser o quizás antes van a ser moneda corriente y fundamentalmente porque hoy para todos los que están escuchando que nunca se acercaron a eso hoy hay cajeros en San Pablo en México en Panamá en Costa Rica obviamente en New York y en Europa que vos vas con tu wallet lo pones en el cajero y te da los billetes del país en el que estés tremendo así que bueno eso avanza avanza eso quería tener de vos para que los pymes nos capacitemos empecemos a entender que se puede comercializar hay empresas que ya están haciendo construcción de metros cuadrados atados a Ethereum a cualquier criptomoneda bueno digo Ethereum porque conozco un caso básico pero a cualquier criptomoneda hay empresas que están desarrollando software empresas que están haciendo inversiones en minería a través de bueno de blockchain que atados al Ethereum o sea la verdad que esto como decís vos llegó para quedarse en el mundo está ya un poco más desarrollado que acá en Argentina como siempre pero tengámoslo en cuenta capacitemos no nos pongamos como locos y si por haberte escuchado mucho a vos es obviamente todo lo que tenemos que invertir no lo arriesguemos en las criptomonedas sino que una porción de lo que decidamos tener como riesgo podemos apostar a las criptomonedas ahora estamos hablando como solamente medio de pago yo no estoy en este momento exactamente por el tiempo que tenemos no estoy diciendo que sube estoy diciendo es algo que se utiliza como medio de pago y que eventualmente para aquellos que se capacitan bien existe también como una oportunidad de inversión perfecto y bueno te agradezco muchísimo contanos dónde te leemos porque vos tenés columnas en diario los fines de semana pero por otro lado cómo te ubica la gente y el que se quiere capacitar el que quiere tener un asesoramiento que puede llegar a vos me ubican bueno en el diario tengo una columna semanal en el diario de la prensa y me ubican en en las redes sociales claro facebook y toda esa historia así que no hay ningún problema ahí o si no a través tuyo yo sé el director de cuentas de Ale Cuquiaga y me despido permitime despedirme con una frase que a mí me encanta por favor porque demuestra que la poesía viene a salvar el mundo y la frase para mí es trepen a los techos que ya llega la aurora bueno muchísimas gracias Alejandro Cuquiaga desde Chile un lujo tenerte y bueno espero tenerte el próximo mes el primer lunes si vos podés si su tiempo lo permiten ojalá poder tenerte para ver un paneo general de lo que estamos viviendo en febrero de lo que hemos vivido en febrero y cómo empieza marzo muchísimas gracias Alejandro Alejandro Cuquiaga desde Chile bueno ahora vamos a darle dinamismo arranca el consultorio PYME algo que hemos incorporado en nuestro programa que nos fue siguiendo en estos tres años ya conoce que tenemos los entrevistados siempre damos herramientas todo pero ahora buscamos una vuelta más y dijimos por qué no hacer un consultorio PYME conocemos muchos expertos conocemos la verdad un montón de empresarios también y todos tenemos un punto de dolor entonces en este punto de dolor vamos a a invitar a Luciano Bachelot a presentarlo a un invitado número uno del día Luciano Bachelot es fundador y CEO antes de decirlo yo que nos cuente él qué es por favor Sanity Free bueno bueno buenas tardes buenas tardes Juan buenas tardes a todos como bien me presentaba recién mi nombre es Luciano Bachelot en los últimos cinco años me dediqué a vender productos de limpieza y desinfección con la llegada de la crisis sanitaria la rafal que tuvimos el año pasado cambiamos nuestro modelo de negocio crecimos bastante estamos en proceso de estabilizarnos la verdad que bueno venimos muy bien somos proveedores de varias empresas grandes el 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 swipe estuvo justamente y el crecimiento notable estuvo justamente cuando cambiamos de vender en el modelo de B2C a empezar a vender en el modelo de B2B y bueno la realidad es que para este consultorio PYME tengo algunas algunas cositas ahí que me preparé no sé si me permití Juan la verdad quiero quiero antes antes de que arranquemos ya directamente con los puntos de dolor de este emprendedor argentino que es el amonio cuaternario porque es un producto que compite contra la lavandina que es muy interesante obviamente si queremos convertir las primeras marcas que están con desarrollo de canales de distribución desarrollo de un montón de estrategias comerciales vendiendo B2C solamente ese cambio que muy bien dijiste vos vendiendo B2C solamente ni van a poder crecer o sea contanos rápidamente que es el amonio cuaternario y como le compite la lavandina y por qué le compite y que está buenísimo lo que han desarrollado ustedes buenísimo mira en primer lugar lo que es el amonio cuaternario es un producto que está desde hace un montón de tiempo que se ha mismo utilizado para lo que es la composición de productos de limpieza como por ejemplo inclusive escovisantes hay distintos tipos de amonios cuaternarios lo que pasa justamente es que nosotros siempre lo comercializamos como un desinfectante y con la llegada de la pandemia y el coronavirus y demás tomó bastante popularidad como un producto que además de desinfectar podía mismo servir como un desinfectante de amplio espectro que puede matar una serie bastante grande de bacterias que nos permite tener todas las áreas de uso común higienizadas y que aparte lo podíamos usar para limpiar yo con esta cuestión este pitch del amonio cuaternario como reemplazo de la lavandina vengo ya desde hace un tiempo y cuando pasó todo el asunto este de que la desinfección como como área se volvió tan popular ahí dijimos bueno ok listo vamos a ir más fuerte y bueno lógicamente las ventas subieron cambiamos el número de negocio y pudimos ir creciendo en resumen es un producto que lo que te permite justamente es desinfectar al igual que la lavandina con la gran diferencia de que no tiene esas cosas que tanto le criticamos a la lavandina y que muchas veces la tenemos tan referenciada por eso que mancha la ropa que tiene un olor medio tóxico que tenés que usar guantes porque si no se te irrita la piel todas esas cosas justamente el amonio cuaternario las tiene por lo contrario una ventaja competitiva perfecto bueno ahora antes de arrancar con los puntos de olor quiero darle también la bienvenida a Sergio Núñez y a Ricardo Chicolino que por supuesto ahora lo vamos a hacer ahí está si se pueden ahí 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 están los dos porque estaban muteados entonces bueno Sergio buenas tardes ¿cómo te va? todo bien Juan muy contento de estar con vos en este lanzamiento de tercer año de tercer año Sergio Núñez abogado representante en la OIT de la Argentina Unión Industrial después ahí presentate bien Sergio todo lo que encara tu estudio por favor así el que nos ve y nos escucha te va conociendo y después le vamos a dar el paso a a Ricardo Chicolino pero contanos un poquito bien qué es lo que haces vos como para que sepamos por dónde lo vamos a poner bueno al día de hoy yo abrí el estudio en el año 81 al día de hoy nos dedicamos exclusivamente a atender prácticamente pymes de distintas envergaduras pero todas pymes estamos del lado del derecho empresario tanto laboral civil comercial yo soy representante de la Argentina ante la OIT por el sector empleador y secretario del departamento de política social de la UIA Funes de Rioja es el presidente yo soy el secretario trabajamos todas las políticas dentro de lo que se puede y con los gobiernos para tratar de defender tanto a las pymes como a las empresas cosa que no siempre es muy fácil hoy me gustaron los temas que trataste Juan porque bueno uno de mis hijos nosotros somos 12 abogados dos de ellos son hijos míos y uno de mis hijos está especializando en criptomonedas a punto de ver que está organizando el pago de salarios con criptomonedas y una serie de cosas así que vamos a tener muchas cosas para hablar qué bueno qué bueno dale son pequeños te agradezco muchísimo Sergio bueno Luciano tenemos un número uno en este tema y quería presentar a Ricardo Chicolino Ricardo qué tal buenas tardes también gracias por sumarte y por acompañarnos en esta tercera temporada como va Richard Chicolino cómo anda usted bueno buenas tardes a todos un gusto estar en tu programa gracias por invitarme no por favor y bueno nosotros nos dedicamos a los temas tributarios asesoramos a pymes fundamentalmente el estudio está integrado por abogados y por contadores porque cumplimos distintas funciones tanto asesorar a las pymes liquidar sus impuestos etc como también todo el tema contencioso tributario es decir defendemos a las pymes cuando un fisco pretende hacerle un ajuste tributario o detectar alguna diferencia en los impuestos que ha pagado y paralelamente también me he desempeñado asesorando a organismos de control fiscal en algún momento fui miembro de la comisión arbitral de la comisión plenaria de impuestos sobre los ingresos brutos y actualmente estoy trabajando en la cepal haciendo una reforma de todos los códigos tributarios provinciales que bueno ojalá que lo podamos terminar y que vean la luz porque la idea es presentar un modelo tributario de impuestos provinciales que baje la carga tributaria cosa que no sabemos qué espacio político tendrá pero bueno la tarea se está haciendo muy bien muy bien bueno Luciano ya viste tenemos a Gustavo Barania en New Consulting todo lo que sea transformación digital tecnología a Ricardo Chico que acaba de hablar y Sergio Núñez con el tema laboral y en lo que te podamos hablar también de marketing y comercialización lo vamos a hacer así que vamos a ir al corte así ya después nos queda hasta el cierre todo libre como para que arranquemos con tus puntos de dolor en este consultorio PYME en la primera emisión de la tercera temporada de Generadores TV vamos Gerardo al corte rápido así ya nos ponemos con el consultorio Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com punto ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS salud punto ar RNMP 1336 Imaginate que si te digo que podés ir a una casa de deportes y te podés comprar una zapatilla de los Minions vas a decir va este pibe está loco pero no no estoy loco ¿por qué? porque Reebok bueno se une a Illumination es la empresa que tiene a los Minions bajo su ala a los villanitos de mi villano favorito bueno acaban de lanzar las zapatillas Reebok versión Minion es una cápsula que es para pibes para adolescentes donde vas a poder disfrutar de los muñequitos amarillos a ver se consiguen en las casas de deportes de bueno Movie by Dexter por ejemplo en el sitio web de Reebok por ejemplo y también en Digital Sport bueno felicitaciones a la gente de Reebok que dice bueno mis zapatillas quiero que también vayan para los chicos para los adolescentes y nada mejor que pegarme o unirme a los Minions que son uno de los muñequitos tan pero tan queridos y seguidos por chicos adolescentes y también por algunos grandes así que no te sorprendas cuando vayas a un Movie by Dexter o te metas en la tienda online de Reebok de ver las zapatillas de los niños Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227258-3 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Ahí estamos hemos regresado bueno Luciano Bachelo el CEO de Sanity Free ya están todos los profesionales presentados y arranquemos con algún dolor que en este consultorio Sanity Free va a ser en este consultorio podemos tratar de mitigar contanos un poquito que estás si estás muteado te aviso si querés sacate el ahí va Ahí estamos nomás bueno gracias Juan por el por el espacio y tengo una en el tintero que mientras lo estaba escuchando a Gustavo me surgió con respecto a todo lo que es el tema de tecnología que lo vengo viendo ya desde hace un tiempo y es ¿qué rol puede llegar a tomar el Big Data en un negocio para pensar en un plan a mediano largo plazo o sea todo este tema de los datos que hoy se está haciendo tan tan importante y que cada vez toma más peso ¿de qué manera por ahí podría llegar a usarle una empresa como estrategia para poder subir de escalón comercialmente hablando Hola, ¿me escuchás bien? Ahí sí Sí, sí Mirá, lo primero antes y aprovechando la juventud de tu empresa es aprovechar empieza a guardar y almacenar todos los datos pero cuando digo todos los datos es hasta lo que no te imaginás que puede ser un dato hasta inclusive los datos de quien no te imaginás que puede ser un cliente tuyo las empresas estamos acostumbrados a guardar el dato de los clientes a lo mejor de nuestras transacciones entonces pensamos a nuestro cliente como el que nos compra el producto si fueras un B2B y en realidad el mejor consejo que te puedo dar hoy es tratar de conocer a los usuarios de tu producto aunque tengas una larguísima cadena de comercialización entre vos y el que va a consumir el producto este si vos lográs conocer el consumidor no todo lo que hay en el medio cuando lo usa cuando se le cuando se le va a acabar este bueno enseguida empiezan a surgir este centenas diría y miles de ideas rapidísimas de cómo podés explotar esos datos para este armar nuevos modelos de negocio porque el valor está en conocer antes era de nuevo conocer el cliente y hoy es conocer muy bien el usuario del producto o servicio que estoy entregando muy bien muy bien ahora Luciano estábamos hablando de que tenía gente en teletrabajo bueno acá tenemos a Sergio Núñez que nos puede ayudar porque hay más más de un inconveniente en puerta o no según como tratemos el tema tal cual tal cual tal cual bueno con respecto al teletrabajo tenía anotada un punto de dolor que puede quedar a servir en cuanto a lo que respecta a qué modelo de contratación para teletrabajo y qué cosas debería tener en cuenta yo como startup ¿no? a nivel nacional y a nivel social digamos ¿no? te doy un pantallazo general al día de hoy afortunadamente todavía la ley de teletrabajo la horrible ley de teletrabajo que nuestros irresponsables representantes del congreso sancionaron esa ley horrible que es retrógrada y que deriva por ejemplo la recomendación del teletrabajo en las convenciones colectivas de trabajo del año 1950 con los sindicalistas principales y demás todavía no está vigente y no va a estar vigente durante toda la pandemia salió una resolución aclaratoria se va a poner en vigencia 90 días después del momento en que el ministerio diga que se empieza a contar el plazo lo que está vigente hoy es el teletrabajo de emergencia que surgió con la pandemia y afortunadamente ese tiene pocos requisitos si tienes que empezar a pensar que el futuro del teletrabajo va a tener reglamentación que si hay que hacer una especie de convenio de contratación con el trabajador cuando entra o cuando pasa a teletrabajo por escrito lo exige la propia ley vas a tener algunas cosas que son rarísimas por ejemplo los diputados no sabían qué hacer y se copiaron de la pandemia entonces le dieron licencia al teletrabajador para que interrumpa la pandemia cuando tenga que estar al cuidado de sus hijos o de personas mayores por ejemplo le dieron la facultad de la reversibilidad al trabajo presencial que también es una complicación pero todavía eso no está vigente vos tenés que concentrarte en ir generando un reglamento o qué cosas vos necesitás del teletrabajador para que en el momento que le tengas que dar eso a un abogado o un asesor tuyo para que lo baje al papel que tenga todas las condiciones porque lo que no entre de ese momento en adelante va a ser complicado tener presente que el teletrabajo va a haber que buscar escenarios de control control de horario control de tareas o sea por objetivos o por tiempo hay determinadas cuestiones que a veces generan respideces y al no tener ahí al trabajador el trato cotidiano puede llegar a ser complejo si vas a ampliar la plantilla de teletrabajadores para ventas o para lo que sea si arranca con una estructura ya armada hay que hay que cuidarse y el tema fundamental es que todavía no se va a implementar y si cuando pase la pandemia pero tenemos que estar preparados para cualquier modelo que armemos por lo que veo para cualquier modelo que armemos que tarde o temprano espero que más temprano que tarde porque quiere decir pasó la pandemia pero nos va a afectar a todos los que tenemos gente en este formato de teletrabajo así que y ahora bueno Ricardo ¿no? Ricardo acá me anoté una pero no sé si es muy criolla ¿la digo? por favor dale nomás ¿cómo hacés para crecer en el 2021 pagando la menor cantidad de impuestos posible y entendiendo que el propósito está justamente en poder retroalimentar a la empresa y hay veces uno desde el sentido común o por lo menos hablo de mí siente como que al Estado le da más de lo que el Estado le da a uno ¿no? Sí esa sensación que vos tenés es una realidad más que una sensación en nuestro país hay más de 170 impuestos que pagamos y realmente la carga tributaria estamos entre los cuatro países del mundo con mayor carga tributaria entonces realmente la situación es una situación complicada yo diría que en estos casos lo que hay que hacer es tratar de hacer un poco de medicina preventiva ¿no? es decir ¿qué hay que hacer para no tener problemas o para tener la menor cantidad de problemas posibles? Hay impuestos que son imposibles de evitar porque pero si tu empresa está catalogada como PYME y tenés un certificado PYME bueno digamos hay algunos impuestos que los podés computar como pagos a cuenta de otros y eso de alguna manera significa algún grado de alivio fiscal ¿no es cierto? El otro tema no sé cuál es el tipo societario que utiliza tu empresa ¿estás legalmente constituido? ¿es una SREL ¿es una sociedad anónima? Hoy estamos trabajando con un perfil de autónomos y ahora en marzo vamos a conseguir una sociedad anónima Bien pero no estás como monotributista me imagino No, no, no estoy como responsable del scripto digamos operando bajo nombre MINO y ahora en marzo vamos a hacer un equity con una una parte y vamos a armarnos a que sea anónima Bien Sí eso sería lo más razonable no solo desde el punto de vista tributario sino también desde el punto de vista de los riesgos empresarios ¿no? para delimitar el patrimonio de la empresa del patrimonio personal este pero bueno si vas a hacer una sociedad anónima tendrías que pensar vas a tener accionistas seguramente algunos directores este el uso de directores si trabajan en la empresa este te pueden ayudar a a este a manifestar la realidad económica de la empresa si los directores trabajan esos directores pueden tener un sueldo ese sueldo nos lleva cargas sociales todo eso este si lo manejas de alguna manera te puede significar algún ahorro fiscal que no es sustantivo digamos pero que todo ayuda ¿no es cierto? este y después tenés que prestar mucha atención en los impuestos provinciales generalmente si vendés en otras provincias este claro porque las provincias lamentablemente este se rompió aquel pacto fiscal que se había firmado en el año 2017 y hoy las provincias están totalmente desbocadas en tratando de recaudar de cualquier manera y entonces hay que prestar mucha atención en el impuesto sobre los ingresos brutos para que no se te generen saldos a favor en exceso que eso es capital inmovilizado capital que en vez de destinarlo a este a tu proceso productivo se lo estás dando a una a una provincia este y no te lo va a devolver fácilmente entonces hay que estar muy atento a ese tema cuidado mucho cuidado con las alícuotas pedir las exclusiones pedir la disminución de alícuotas de impuestos provinciales apenas se te dan las oportunidades este y bueno lamentablemente hoy nuestro país es una anarquía fiscal tenemos 24 provincias que tienen más de 250 resoluciones para aplicar impuestos una locura este pero bueno entonces te diría prestar mucha atención a los impuestos provinciales para que no se te generen saldos a favor este y también para pagar el impuesto en la provincia que corresponda porque vos pagás ingresos brutos sobre el total de tus ventas y este al pagar sobre el total de tu venta pagás todo el impuesto pero si viene una provincia y te dicen vos me deberías haber pagado a mí y vos se la pagaste a otra provincia a otra que no corresponde no se produce una compensación entre provincias lo que vos le pagaste de más a una tenés que pedirle que te lo devuelva y te lleva tres años y lo que le pagaste de menos a otra se lo tenés que pagar rápidamente porque tiene interés en multas etc entonces manejar con mucho cuidado esos temas que generan altos costos fiscales que son riesgos que están permanentemente en la empresa entonces por eso te digo muchas veces bajar la carga tributaria en este país no es tan fácil pero sí achicar el riesgo hacer medicina preventiva achicar el riesgo aparte en la etapa de conformación no Ricardo aprovechar que está en la etapa de la conformación de esta sociedad y ver el modelo que tienen porque por un lado tiene un modelo de producción materias primas por otro lado la parte de comercialización y el equipo que los tiene en teletrabajo de acuerdo a lo que hablábamos con Sergio Nessier entonces digo creo que hay que armar bien la estrategia de la inscripción digamos del momentum hay que ver el momentum en el que estamos que justamente es ese es el startup al próximo paso que es la sociedad anónima creo que ahí es donde Luciano debería definir bien la estrategia asesorada por profesionales obviamente todo lo que se está hablando ahora como para que evites todos esos riesgos que después en realidad llegan a corto plazo porque cuando diste el mal paso y pagaste un impuesto donde no corresponde ya empezás a acumular esos saldos a favor en diferentes provincias y vos con este producto tenés que desarrollar canales y tenés que vender a todos los lugares que puedas claro sobre todo buscamos estar en la mayor cantidad de lugares dentro de lo que es la nación argentina y abarcar lo más posible ¿no? así que muy interesante tanto Ricardo sí además además primero fijate bien quiénes van a integrar la sociedad anónima y el directorio que los directores que lo van a componer si trabajan en la compañía y el otro gran tema son los tributos municipales ¿estás ubicado en capital o en provincia? en provincia en provincia bueno también tener cuidado con los tributos municipales porque hace años atrás a los tributos municipales no le dábamos mucha importancia porque eran tan bajos que hoy los tributos municipales están en el orden del 1% o más sobre el monto de venta y entonces pasan a representar un costo interesante del producto entonces también hay que prestar atención a eso ¿cómo hasta puede afectar directamente en el pricing y en hacerte una mala negociación cuando le otorgás descuentos por ejemplo a un cliente nuevo le otorgás un descuento por volumen pero si no tenés en cuenta esto que le estás diciendo te afecta directo a lo que vos pensabas de rentabilidad del producto que después no impacta con la realidad y si tenemos acá estos cambios de precios de materias primas valor de reposición te puede presentar un gran inconveniente en un corto mediano plazo si no tenés en cuenta estas cosas que están explicando en este momento que todos estos productos tienen que estar medidos adecuadamente para que integren el costo del producto que vendas y que de pronto no aparezcan como un costo no tenido en cuenta claro ahí está más que interesante después Sergio yo tengo un tema que en realidad te lo quería pedir que le puede servir a Luciano pero nos puede servir a todos cuando hablamos de esta ley que está de acoso ¿cómo es la resolución 190? es el del convenio 190 de la OIT de violencia y acoso en el mundo del trabajo es violencia y acoso en el mundo del trabajo que todo el mundo cuando hablas de esto o todo el mundo no es que me lo pase hablando sino que con las personas que lo he comentado lo trasladan a lo sexual y en realidad no tiene nada que ver con eso acoso y violencia pueden ser un montón de cosas que te pueden perjudicar como empresario entonces digo ¿cómo está hecha también esta resolución y cómo puede impactar en las empresas? En junio del 19 se aprobó el convenio 190 de violencia y acoso en el mundo del trabajo en la OIT lo peleamos mucho no logramos todos los éxitos que queríamos pero sí algunos de ellos y lo concreto ahí es que una cosa es violencia pero el convenio habla del mundo del trabajo y ya no quiere decir que trasciende el lugar del trabajo violencia y acoso podría darse de un cliente que acosa a un jefe de ventas o viceversa cliente, clienta acá no interesa el tema del sexo podría darse de un jefe de un supervisor a un empleado por el solo hecho de no invitarlo a reuniones en las que se traten temas en su área de incumbencia con personal de inferior categoría podría darse por problemas que surgieran entre los propios trabajadores o sea la empresa tendría que estar con mucho cuidado porque en estructuras industriales grandes puede haber acoso entre trabajadores y la empresa ni siquiera saberlo porque habla de acoso en el mundo del trabajo no es algo que pesa sobre la empresa pero sí es algo que repercute sobre ella y para eso hay que trabajar en empresas medianas o ya con estructuras o ya laborales importantes que hay que trabajar mucho en la concienciación hay que evaluarlo se ha llegado a hablar de acoso como que la empresa tiene que capacitar a los trabajadores respecto de la violencia doméstica con el convenio 190 que no tiene absolutamente ninguna inferencia el empresario por suerte nosotros pudimos en el 19 cuando se sancionó este convenio internacional establecer una palabrita que es mágica que es dentro del ámbito del control del empleador si yo no me puedo meter en la casa para ver si la señora tiene un problema o si el señor tiene un problema porque la mujer lo corre con el paro de manzar y entonces ese tipo pero lo que sí ellos tratan o han tratado los sindicatos de abrir esto a que como eso podría tener repercusión respecto de su desempeño dentro de la empresa que hubiera cierto grado de protección para eso otra cosa también importante que logramos hacer es que se asuma porque esto lo vemos cotidianamente en la práctica con pymes particularmente que se asuma que el representante del empleador o el empleador mismo puede ser sujeto pasivo de violencia por parte de los delegados de los sindicalistas de los piquetes de los cortes bueno eso figura en el convenio sobre esa base tenemos a ver cómo ahora vamos trabajando ese convenio fue ratificado el año que viene y está por entrar en vigencia al ser un convenio internacional es un convenio que tiene jerarquía superior a la ley conforme la constitución argentina con lo cual va a regir por muchos años y sobre esa base tenemos que estar atentos en capacitación en escuchas en habilitar mecanismos de denuncia para que el empresario o los estamentos superiores de la empresa puedan conocer qué está pasando denuncia incluso anónima para poder poner el ojo donde sea pero hay que empezar a tomar en consideración estas cuestiones en definitiva para una sociedad moderna son muy razonables pero que tal vez en mucho tiempo en la industria se los soslayó claro por eso digo y esto puede favorecer a la industria del juicio como diciendo bueno que más gente diga me está acosando me está molestando me está pasando esto me está pasando o sea que se transforme viste en la argentina como se llama la industria del juicio engloba a muchos temas que al empresario pyme nos afecta directo yo lo que veo que lamentablemente no se ve en otros lugares del mundo la capacidad de inventiva que tienen algunos trabajadores argentinos para buscar argumentos para generar reclamos a las empresas y los abogados que son los conocidos abogados de pidos consultas gratis de los carteles de las estaciones de tren ese inventiva esos señores abogados de pidos consultas gratis arman una novela melodramática de una situación que seguramente no fue ni el 5% pero si esto puede incrementar la industria del juicio porque todo aquel que se quiera desvincular de una empresa y llevarse el bonus tracto de indemnización trataría de buscar estas cosas de moda no del acoso ni siquiera sexual sino del acoso en el lugar de trabajo o la violencia en el lugar de trabajo por parte de un delegado o de un supervisor o de lo que sea porque fíjense que la empresa podría ser sujeto pasivo de una indemnización pues se le considera despedida cuando a lo mejor la violencia ejerce un propio compañero un delegado opositor que perdió la elección versus el delegado que ganó la elección versus el delegado que la perdió hay una lucha de poder y en que la empresa no tiene nada que ver pero bueno uno se considera despedido y usted va a decir pero ¿y cómo se va a considerar despedido si la empresa no tiene nada que ver? no, porque mis queridos amigos entre comillas abogados de pido de consultas gratis lo que hacen es decir que la empresa no tomó los recaudos pertinentes de protección al trabajador para evitar este tipo de circunstancias que estaban en su conocimiento que se podían desarrollar bla 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 eso puede ahí Luciano ¿por qué hice esta pregunta? primero me interesa en lo personal para que lo escuche la gente segundo estás en un mercado donde hay planta producción sindicato todo esto que los representantes sindicales dentro de delegados ahí no me salía la palabra los delegados cada tanto se empleaba hay un delegado todos los que son las plantas de producción vos tenés un producto que es envasado etcétera así que bueno te puede calzar perfecto todo esto y la verdad que esto ya el año que viene va a estar más fuerte en Argentina o ya está y con la pandemia aletargó todo esto porque nadie ahora hay un capital los trabajadores o sea la pandemia tiene una sola virtud ya nadie inventa un juicio por despido porque al no haber ubicación rápida el trabajo se convirtió en un activo del trabajador entonces no gasta el activo el trabajador en cuanto hace el trabajo en la vereda de enfrente va a querer cobrar ese activo y seguir trabajando en la vereda de enfrente claro claro tendría que haber un registro de la gente que hace ese tipo un veraz de los que utilizan las leyes la ley de avias data prohíbe ese tipo de cuestiones y sería estilado de discriminación en el caso de que lo quisiera llevar claro te das cuenta Gustavo viendo la realidad del empresario joven que tenemos acá en nuestro primer consultorio PyME y que te hizo una pregunta sobre Big Data pero él va a tener temas de automatización temas de bueno obviamente de un control de gestión tiene producción mezclado con ventas o sea que gestión puede utilizar o sea me imagino se te ven ocurrir y pasar por la cabeza herramientas o temas que tengas experiencia de empresas de su estilo ¿no? de B2B o desarrollo de canales etcétera como que puede implementar como para tener el mejor beneficio en un en un estadio startup digamos o sea en una empresa que está iniciando más allá que ya tiene cinco años de trayectoria estás moteado ahí está ahí está escuchando a los dos colegas que hablaron antes mi primera recomendación tiene que ser con que si piensa operar desde la Argentina intente automatizar el máximo de las tareas que pueda de la organización y minimice el máximo la contratación de humanos porque tiene un repago yo antes hablaba en el bloque de cómo se repaga la tecnología desgraciadamente el marco regulatorio tan proteccionista termina retroalimentándose y causando el efecto inverso que es desincentivarte a contratar gente así que todo lo que puede hacer susceptible de ser automatizado desde el envío de un email hasta contratar o enviar algo un paquete a otro probablemente si lo haces bien te estás ahorrando un montón de riesgo y dolor de cabeza hoy automatizar es mucho más barato que antes o sea está casi al alcance de la mano porque hay toda una serie de tecnologías nuevas que ya abarcaremos oportunamente en esta columna que tienen que ver con lo que se llama la tendencia del no code o del low code que es la que con muy poquita codificación pero teniendo en claro el proceso que quiere implementar se está masificando democratizando esta capacidad de poder generar automatismo de que los sistemas reaccionen frente a determinados eventos externos puedo decir desde que entró la camioneta en un galpón a que y no estoy hablando de ninguna cosa muy rara o sea hoy en menos de media hora diez minutos pero vos en media hora que aprendes y demás podría hacer una aplicación que haga esto Juan vos podés hacerla no yo no puedo hacer nada soy inútil no un consultor de Snoop cuando el auto llega al galpón de la oficina deje un registro una planilla y eventualmente dispare no sé un mail al cliente ese tipo de automatizaciones hoy son no hace falta tener ni el ERP ni el Mega CRM ni hacer un proyecto enorme tengo una consulta ya que estabas contando el tema de este ahí ya viste la primera sabes que algo que siempre me generó bastante intriga es el tema de los chatbots vos crees que los chatbots pueden llegar a reemplazar esa porque tengo como una distintiva personal con el tema del chatbot ¿no? o sea crees que puede llegar a generar ese mismo efecto que genera la persona y que lo atienda alguien del otro lado y que le dé por ahí la calidez y la amabilidad esto que también cada día se valora más en lo tecnológico ¿no? Sí me tocás un tema que me es justo muy muy cercano nosotros hace más de entre 10 y 15 años que estamos invirtiendo en en toda la tecnología que tiene que ver con con text mining primero le voy a sacar la palabra de chat al principio entonces a mí me gusta hablar más de los bots este y vamos a ver producto de lo que hablábamos hace un ratito este entre este año y el año que viene una emergencia vamos a ver emerger una cantidad enorme de agentes autónomos que te pueden que van a interactuar con con los clientes de distintas maneras o sea omnicanalmente inclusive lo van a hacer de esta manera que digo omnicanal es decir que si vos empezaste la transacción por un mail y después la continuás en un chat y después la continuás este hablando este hablándole a a una Alexa o a tu auto para para algo este va a ser desde el punto de vista del sistema algo este fluido y no que tengas que empezar diciendo hola hola soy Lucho Bachelo quien sos que número de documento a donde vivís si no yo te llamo Juan ya el sistema o el humano el operador debería conocer si soy un cliente que me van a considerar como importante así le compre un peso por año debería conocer lo más que se pueda por mí porque yo mi consejo anterior fue guardar todos los datos que pueda de los usuarios y de los consumidores porque con eso después bien usado lo puede usar para regularizarlo ahí te tengo que agradecer Luciano por haber el tiempo es tirano la verdad que se nos voló el programa ya pasamos las 20 horas Gustavo de Snoop Sergio Núñez Ricardo Chicolino la verdad que fue este primer disculpe si estuvo medio desordenado pero creo que el valor que han aportado los tres para que Luciano lo haya recibido de esta forma pero para todos los que nos están escuchando y viendo así que bueno muchísimas pero muchísimas gracias a todos gracias Luciano por exponer tu caso gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando obviamente a Emiliano Marqueori mi socio Adriana Méndez que siempre están ahí al pie de cañón acompañando en todos bueno a mi familia a Mariela a Sofi y las amo y bueno se voló este primer Generadores TV tercera temporada y consultorio PYME más el consultorio PYME nos vemos y nos escuchamos la semana próxima el lunes de 18 a 20 horas en esto que otra vez les digo Generadores TV gracias y gracias a todas las empresas que me están acompañando nos vemos muchísimas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.